Los juguetes, elementos fundamentales para inculcar la equidad de género desde edades tempranas. Profesionalización web, la apuesta al futuro de la educación. La educación ambiental, fundamental para dar respuesta colectiva a diversos problemas, señala especialista de la Universidad Nacional Autónoma de México. El cine español de adolescentes perpetúa la desigualdad de género, señalan expertos de la Universidad de Salamanca. Y en esta emisión les vamos a presentar una cápsula cuyo tema esperamos sea de su total interés. ¡Qué gusto que nos acompañen en esta nueva emisión de Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo del ILSE! ¡Bienvenidos! Permanezcan con nosotros los próximos 30 minutos porque les tenemos preparada mucha información sobre lo que sucede en Iberoamérica en cuanto a tecnología, salud, medio ambiente, educación y cultura. ¡Comenzamos! ¿Juguetes para niños y niñas? ¿Esa división tan tajante parece cosa del pasado, ya que la tendencia actual es diseñar juguetes pensando en la equidad de géneros? Por generaciones, la mercadotecnia ha manejado de una manera sexista la publicidad y venta de juguetes. Los cochecitos, las pelotas y las pistolas estaban destinados exclusivamente para los niños, mientras que las muñecas, los trastecitos y las coronas de princesas eran los juguetes preferidos de las niñas. Sin embargo, el desarrollo de la tecnología en los últimos años ha reducido esa brecha que cada vez parece más absurda. Ahora las mujeres han logrado abrirse paso en un mundo originalmente diseñado para los hombres porque las dinámicas sociales de participación femenina se han flexibilizado. Es evidente que aún falta mucho por hacer, pues la cantidad de mujeres inscritas en carreras STEM, término en inglés que se utiliza para designar las disciplinas académicas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, aún sigue siendo muy baja comparada con la cantidad de hombres inscritos en estos campos de estudio. Tan solo el 14% del total de ingenieros que existen en el mundo son mujeres. Para llevar a cabo un cambio de paradigma respecto del género y los juguetes, es preciso también un cambio generacional y las llamadas nuevas masculinidades están contribuyendo un poco en este sentido. En el mercado existen muchas alternativas de juguetes que estimulan el desarrollo cognitivo de los pequeños, que potencian sus habilidades psicomotoras y que les ayudan a desarrollar ciertas competencias para la vida, independientemente de si es niño o niña. En ese sentido, el portal hipertextual.com presentó un artículo titulado Juguetes para formar ingenieras, no princesas, en el que se mencionan algunos proyectos desarrollados especialmente para ayudar a las chicas a involucrarse más en los ámbitos científicos y tecnológicos. Esta es la lista. GoldieBlogs Debbie Sterling es una ingeniera mecánica graduada de Stanford en diseño de productos, fundadora de GoldieBlogs, empresa dedicada a la venta de kits de construcción para niñas de 4 a 9 años. Los bloques de construcción vienen acompañados de un pequeño libro en el que Goldie, una chica que viste cinturón de herramientas, ayuda a resolver los problemas de construcción ambientados en el libro. Kano Es una pequeña computadora que utiliza una Raspberry Pi y un sistema operativo basado en Debian, a través del cual se enseñan principios básicos de programación. Kano trabaja con hardware y software libre para crear mentes libres, capaces no solo de utilizar un equipo de cómputo, sino de entender los procesos detrás de toda una ciencia. Ruminate Es un set armable que incorpora elementos de diseño y construcción. Aparenta ser solo una casa de muñecas, pero es más que eso. Consta de partes ensamblables para formar pisos, paredes y muebles. Cuenta con accesorios para decorar las habitaciones, pero además tiene circuitos y cables para armar el cableado eléctrico de la casa y controlar las lámparas o el ventilador. Este set estimula capacidades de resolución de problemas, espaciado y motricidad fina. Enseña conocimientos básicos sobre circuitos de electricidad y fomenta la creatividad y la confianza en sí mismo. La educación online es una modalidad que sigue perfeccionándose para garantizar su impacto y eficacia en los estudiantes. Al respecto, veamos la siguiente nota. Internet resuelve la desconexión que hay entre los currículos de las universidades y las habilidades que los trabajadores de hoy necesitan de cara a un futuro cercano en que la educación será online por defecto, señala Freddy Vega, líder de Platzi, compañía de profesionalización a través de la web. Vega, fundador y CEO de la empresa de origen colombiano que dicta cursos profesionales por Internet en temas de tecnología, señaló que el mercado actual necesita gente entrenada para enfrentar el mundo real, ya que los cambios tecnológicos han dado origen a nuevas profesiones, cuyos conocimientos no se aprenden en una universidad. Para el experto, la mayoría de empresas están migrando a un mundo de negocios online. La publicidad está migrando al mundo digital, explicó. Por ese motivo, las compañías ya no contratan ingenieros o publicistas, sino especialistas, como un desarrollador de aplicaciones móviles, un especialista en Facebook o Twitter, añadió. Vega señaló que, al ver un vacío profesional que debía llenarse lo antes posible, decidió dar cursos presenciales en toda América Latina para capacitar en carreras emergentes del sector tecnológico. Después le apostó a Internet como herramienta eficaz e inclusiva con la que considera que se puede enseñar a todas horas y llegar a personas en cualquier parte del mundo. Sin embargo, Vega consideró que el problema de aprender por Internet es que las personas lo ven como algo que siempre está ahí. No genera ese sentimiento de compromiso y comunidad que sí da la educación tradicional. Por ello, aseguró decidió crear un modelo diferente, con educación en vivo, en tiempo real, con interacción humana e instantánea entre profesores y estudiantes para atrapar a los alumnos. Vega destacó que, bajo este esquema de enseñanza, el 70% de los estudiantes termina sus cursos, en comparación con la tasa de finalización en la educación online tradicional, que es del 7 al 10%. Un ejemplo de calidad y versatilidad es sin duda Regina Orozco. Veamos el siguiente perfil dedicado a esta notable cantante y actriz mexicana. Dueña de una potente voz, educada en diferentes escuelas como el Conservatorio Nacional y la Escuela de Música Juilliard en Nueva York, la cantante y actriz mexicana Regina Orozco, se ha ganado la aprobación de público y crítica especializada desde el comienzo de su carrera en los primeros años de la década de los noventas. Dotada de notables capacidades histriónicas que perfeccionó con sus estudios en el Centro Universitario de Teatro y sus actuaciones en cabaret, Regina Orozco es también una figura respetada en el cine mexicano, con intervenciones en más de una treintena de películas y en diversos programas de televisión. La versatilidad de esta artista, que lo mismo ha pisado los escenarios más importantes, que se ha presentado en los lugares más populares, tiene la valiosa dualidad de pertenecer a los mundos de la cultura y la contracultura con igual éxito. La concientización sobre los problemas ambientales y las acciones para evitarlos o revertirlos debe ser un tema siempre presente si queremos hacer algo por nuestro planeta. De esto nos habla la siguiente nota. Ante la crisis ecológica y los retos que enfrentamos como sociedad, la educación ambiental es una estrategia que nos permite encontrar y construir soluciones colectivas, afirma Dalia Ayala Islas, del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad, pues, de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Se trata de un proceso para desarrollar conocimientos, valores, actitudes y aptitudes que nos permitan adoptar una posición crítica y participativa respecto a la conservación y utilización de la biodiversidad y otros insumos que nos provee el planeta. La especialista reconoció que quienes habitamos en el orbe dependemos de la naturaleza y requerimos transformar cómo nos relacionamos con ella para reducir la gravedad de los impactos que le ocasionamos y no llevar a varios sistemas a la degradación absoluta. Al acercar a las personas con su entorno, se fomenta la reflexión sobre los recursos, la flora y la fauna. En ese sentido, se trata de un recurso educativo valioso para mover las emociones, propiciar una reconexión y reconocer que dependemos de otros seres vivos, sostuvo. Hoy tenemos más conciencia de los problemas ambientales y mayor disposición a abrir espacios y desarrollar habilidades y capacidades destinadas a, entre otras cosas, manejar residuos, optimizar nuestro consumo y cuidar lo que nos rodea, resaltó la responsable del Área de Educación Ambiental del PUEZ. En esta área, el programa recibe cada vez más solicitudes. Los dispuestos a involucrarse van en aumento y solo necesitan orientación e ideas sobre cómo sumarse a estos esfuerzos, dijo. Contamos con una página web y redes sociales, como Sustentabilidad UNAM, en Facebook y Twitter, en las que subimos material de nuestra autoría sobre el cuidado del agua y el entorno. También ofrecemos actividades para ahondar en el manejo de residuos, biodiversidad capitalina, riqueza ecológica del país, áreas verdes, ciclos de vida, bienestar, huellas ecológicas y energía, disponibles en el blog sustentabilidadunam.blogspot.mx y descargables en formato pdf.alizó. El cuidado del medio ambiente, la sustentabilidad, la tecnología educativa y el emprendimiento son temas que forman parte de la cultura actual y de los cuales debemos estar bien informados. Veamos sobre qué nos habla la siguiente nota que nos llega desde la Facultad de Estudios Superiores a Caplan, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, yo la primera visión que tuve de Turquía fue hace más de cinco años que fui por primera vez. Para mí era un país de muchos deseos de conocer porque prácticamente está ubicado en una zona geopolítica históricamente importante, ubicado en el último rincón del Mediterráneo, pero también con la comunicación hacia Asia Menor y con todos los países islámicos, pero también cuna de la civilización en todas esas zonas. En Turquía el modelo educativo es, igual que en México hay escuelas públicas y escuelas privadas, y el modelo en Turquía me llamó mucho la atención porque en el caso de bachillerato se tiene que hacer un examen nacional para que tú puedas ser admitido en el bachillerato. Si eliges uno público o uno privado, de todos modos, si no has aprobado ese examen, no puedes entrar. Entonces, la calidad de las escuelas es muy alta, era muy alta, y me llamó mucho la atención que había muchas escuelas privadas y muchas de esas escuelas estaban auspiciadas por el movimiento Gizme. También tenían inversión en hospitales, en hospitales generales, por así decirlo, donde se ofrecían diversas especialidades. Y me llamó también mucho la atención, yo como médico, que tenían varias escuelas privadas de medicina. O sea, también ellos invertían en hacer escuelas de medicina. Conocí también una fundación de ayuda internacional para desastres naturales, en donde ellos también apoyaban los países que tenían sismos, o tenían ciclones, o cualquier desastre natural que afectara a la dinámica social. Ellos también tenían un grupo que apoyaba esto. Y conocí toda esa dinámica. Lamentablemente, esta Turquía, que yo conocí después de haber hecho todo un análisis de todo el modelo educativo, viene la sorpresa del golpe de Estado. Al ver lo que sucedía, me llamó mucho la atención que el gobierno actual acusara al movimiento Gizme de ser los culpables del golpe de Estado. O sea, todo lo de Gizme empezó a ser incómodo para el presidente turco y empezó a hacer un seguimiento de ellos. Y obviamente, en el tiempo que yo fui, no era tan agudo. Al principio, este presidente era un simpatizante del movimiento, era amigo de Fethullah Gulen, y de repente, cuando se vuelve presidente, van cambiando las cosas y se van separando. Me parece que la información que ha salido ha sido muy canalizada en nuestro país hacia ir en contra del movimiento y a cómo creer la versión del gobierno turco que Gizme es el que está detrás del golpe de Estado. Dentro de Turquía, lo que yo observé es que había muchos estudiantes que venían de alguna parte del interior de Turquía. No vivían en Estambul, o no vivían en la ciudad donde estaba la escuela, venían de otro lugar. Y tenían estancias académicas, tenían lugares donde vivir, que eran también apoyados económicamente en la alimentación y en la vivienda por medio del movimiento. Entonces, yo creo que ahora, por lo menos en las escuelas que apoyaba el movimiento, ya no se puede hacer intercambio. Puede haber intercambio de la UNAM con otro, por universidades públicas de Turquía, y si algún estudiante tuviera el interés, pues tendrá que recurrir a los canales que la universidad tiene abiertos. Y qué oferta. El mismo país, la misma Turquía, tiene en las fronteras sitios abarrotados de personas que vienen de otros países perseguidos por su situación melica, y que están como refugiados en las fronteras. Obviamente, hablamos no de 200 personas, hablamos de cientos de miles de personas que están en esa situación. Entonces, yo sí creo que en este momento, políticamente, la democracia, la democracia en Turquía, puede estar en riesgo, si tú ves que un gobierno trata de sostenerse a toda costa, independientemente de que no pueda, en una franca democracia, permitir que haya diferencias. En todas las democracias va a haber diferencias. No hemos visto ningún otro país en donde haya democracia que puedan verse en todas las posiciones. Claro, sabemos que una posición va a criticar a la otra, pero no se trata de que si yo estoy en el poder ahora te voy a perseguir porque no me conviene a mí tu disidencia. Entonces, como en todos lados, alguien que se jacte de ser demócrata tendrá que resistir la crítica de otras corrientes de pensamiento distintas de organización cultural o de organización política o de organización económica en el país. Aquí yo creo que el movimiento, la base del movimiento Gisner es educación, salud y una difusión de la religión, de la cultura musulmana, pero de paz. Lo que yo encuentro en el movimiento es que ellos van a hacer una reivindicación de lo que es el Islam a nivel internacional. Donde ellos vayan sembrando, donde ellos vayan haciendo escuelas o hospitales, lo que van a hacer es darle una visión a la sociedad en donde estén, de que ellos están en contra de la violencia y que no todo el Islam es radical y es violento. La cultura mexicana es una cultura muy diferente en muchos aspectos, a la parte de Turquía, porque la religión básica de Turquía es la religión islámica y en el caso de México es una religión poderosamente católica. Sin embargo, en el sur del país ya empieza a haber una conversión de muchas personas hacia el Islam. Yo creo que los jóvenes, sobre todo, tendrían que analizar muy bien cuáles son las diferencias en la cultura y ver que la organización política de Turquía que aspiró a una democracia con esta presidencia está también en una búsqueda de consolidar la democracia como nuestro país está en proceso de transición democrática. No hace mucho, apenas nosotros transitamos de un partido único a tener ahora una transición en donde ha habido dos partidos, por lo menos, de todos los partidos que hay. Aquí también hay una guerra y una guerra a la dinámica del crimen organizado a diferencia de que allá hay otras guerras pero más de origen cultural y de origen religioso y también de pensamiento político y de pensamiento social. Pero aquí es otra condición distinta. Pero yo creo que ahora las fronteras que ya no existen, los muros que no queremos que se construyan no deben existir. La barrera de la comunicación hoy en día la comunicación en línea, la comunicación en términos libres, le da la posibilidad a las personas de conocer otros mundos sin ni siquiera tener la oportunidad de estar viviendo físicamente. Ustedes pueden conocer muchas cosas de otros países de esa manera y ustedes tienen esa oportunidad. Ustedes están haciendo una generación global, una generación totalmente intercultural, totalmente internacional, en donde puedes tener amigos en todo el planeta. El sexismo, aún muy presente en el cine juvenil, recientemente fue objeto de un estudio en España. Esta es la información. Una investigación de la Universidad de Salamanca demuestra que las películas españolas contemporáneas dirigidas al público adolescente y protagonizadas por jóvenes reproducen una imagen de género desigual. El papel reservado para hombres y mujeres es muy diferente y contribuye a perpetuar viejos estereotipos que, según los expertos, están en la raíz de la violencia de género. Entre los protagonistas predominan los varones, personajes activos con objetivos claros, no solo en el terreno del amor, sino también en el terreno profesional. Por el contrario, la mujer se presenta como un objeto de conquista. Sus metas se circunscriben al ámbito amoroso y actúan de forma pasiva. No conquistan, sino que son conquistadas, señala Beatriz González de Garay, profesora del Departamento de Sociología y Comunicación de la mencionada universidad. El estudio revisó las películas nacionales más taquilleras de entre 2009 y 2014 y se centró en las que buscan la identificación del público adolescente a través de actores muy jóvenes. Es un momento en el que están configurando su identidad y los mensajes que se envían sobre la distribución de roles tienen mucho más impacto, agregó la especialista. Partiendo de estudios previos sobre la presentación de género en medios audiovisuales, los autores de este trabajo analizaron exhaustivamente los personajes y su comportamiento, que responde a clichés aparentemente ya superados por la sociedad actual. Uno de los aspectos que llama la atención es el ámbito de actuación de los protagonistas. El hombre se mueve en el espacio público y la mujer en el doméstico. Incluso aquellas chicas que aparecen en el ámbito público suelen hacerlo acompañadas, apunta Carmen Álvarez, otra de las autoras de la investigación. Por otra parte, aunque la presencia del sexo es constante en este tipo de filmes, también se aprecian diferencias en la forma de presentarlo. Mientras que algunos de los protagonistas simplemente aparecen con el torso desnudo, las actrices se muestran más y las menciones a su cuerpo son abundantes y explícitas. Sin embargo, el asunto que los especialistas ven como más problemático es el mito del amor romántico y sus consecuencias. La idea es que el enamoramiento lo puede todo y va a conseguir cambiar las actitudes del chico malo, señalan las autoras. Esa fantasía de redención sirve para justificar comportamientos inaceptables. Eres agresivo y me tratas mal, pero yo, como chica buena, te voy a cambiar a través del amor. Este tipo de relaciones asimétricas están en la raíz de la violencia de género, según los expertos. Se naturaliza y se justifica el sacrificio, la renuncia a la libertad y el sufrimiento, hasta el punto de que parece que si él no manifiesta sus celos y deseos de control, es que no la quiere. Por eso, este grupo de investigación maneja el concepto de dietas audiovisuales por analogía con la alimentación. Si físicamente eres lo que comes, psicológicamente también eres lo que consumes, en el sentido de que los medios audiovisuales están marcando rasgos de actitudes y conductas. A menudo se presupone que el espectador juzga y es crítico con lo que ve, pero no todos los públicos son iguales y los adolescentes pueden ser especialmente vulnerables. Desde este punto de vista, se podría hablar de que algunas producciones son dieta basura porque introducen elementos que la agenda social ya había desechado. Hemos apostado por la igualdad y estas películas nos devuelven roles y estereotipos anteriores. Las razones por las que esto sucede pueden responder a muchos factores, aseguran los investigadores, pero en muchos casos, parece que productores y guionistas estarían buscando un resultado a corto plazo con estrategias clásicas cuya efectividad ya está demostrada. Aún así, un mismo producto se puede cargar con unos u otros valores y aparentemente los profesionales del mundo audiovisual no son conscientes de sus implicaciones. Hola, me llamo Emiliano Ron, soy cuerdista, vivo en Barcelona, pero nací en Argentina. La cuerda lisa es una especialidad acrobática, es de los aéreos, de la familia de los aéreos, también se le llama cuerda vertical. Yo la practico de un modo dinámico y acrobático y requiere mucha preparación física y mental. Yo empecé a hacer circo hace 20 años ya cuando estaba estudiando cine en la universidad conocí a gente que estaba haciendo circo, específicamente cuerda y empecé a practicar y me gustó porque era algo más que un deporte, implicaba contar algo más, transmitir más y ahí estoy ahora, viajo a Latinoamérica, a Australia, a África, a Europa, donde haga falta. Yo creo que cualquier persona lo puede hacer si tiene voluntad, depende el tiempo que le dediques, es como todo. como un profesional. A las personas que ven esto y que tienen un resquemor a entrar al mundo del circo, yo les diría que se acerquen, prueben, experimenten y sean libres de ellos mismos. No se juzguen antes de entrar, no esperen hacer. Eso aparece, eso es el día a día, el trabajo día a día y en la satisfacción, en el hacer lo que te gusta. uno de los lugares más visitados de España es la Alhambra, en Granada y su nombre significa en árabe Fortaleza Roja. Los invito a conocer más de este sitio en el siguiente collage. ¡Gracias! 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 Así llegamos al final de una emisión más de Horizonte Iberoamericano. Les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros. Suscríbanse al canal de YouTube Ilse TV en donde van a encontrar esta y todas nuestras emisiones. Síganos a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla o envíenos sus opiniones, comentarios y sugerencias al correo horizonteiberamericano arroba ilse.edu.mx Y recuerden vernos en nuestra siguiente emisión. Se despide de ustedes Hany Rocha y Salvador García. ¡Hasta entonces! ¡Gracias! 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 Gracias.